El oficial Hierro En la esquina contraria Y por nuevo de la arena San José ¡Arián de Cueva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 se va el castillo está haciendo bien bien en su teléfono que pedo y 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 1 2 Pierro, a ver la toalla No me desquieta en la América Andale, pinche ave maria Pinche viejas verduleras Vuelo, vuelo, vuelo Vuelo, vuelo Puto el que se quite Dejen que tome aire Vuelo, vuelo, vuelo Otro, otro Una pata para el cielo Una pata para el cielo Uno Dos Vivi, 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 vivi Cinco Cinco Siete 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La palabra de Caraballo Bienvenidos a la primera vez que nos acompañe a la primera vez que nos acompañe La primera vez que nos acompañe a la segunda vez que nos acompañe ¡Gol! ¡Gol! ¡Borale en marchata! Está allá abajo ¿Ya acabó de lavar? ¡Abra de pibola! ¡Borale en marchata! ¡Abra de pibola! 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 ¡Mira! ¡Muy campeón! ¡No te minimizo! ¡Porque mis profesoras me han dicho! ¡Que arriba de mí! ¡No hay enemigo campeón! ¡Pero me reconozco! ¡La clase de corteo es el novato! ¡Y me ganaste un caos! ¡Ya chupas en alguien! ¡Llévatelo para tu casa! ¡Ya abre los juegos esta noche! ¡No es el mejor que Jimmy! ¡Nadomás esta noche! ¡Recuerda que yo les dije! ¡Abra de pibola! 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 ¡Díganle que hacia el fierro! ¡Abra de pibola! ¡Aca! 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 ¡Venga, déjena! ¡Venga! ¡Gracias!